Yo soy el ciego Que mendigaba Cuando Jesús pasó por ahí Cuando gritaba Junto al camino Jesús ten misericordia de mí La gente crujía Y renegaba Al ver al ciego Sentado ahí Por más esfuerzo Siempre gritaba Jesús ten misericordia de mí Jesús le dijo Que quieres que haga Mi vida entera La entrego a ti Haciendo lodo Toco mis ojos La amistad pronto la recibí Música Música Las maravillas Y los milagros Que mi Jesús Hizo en la cruz Música Los ciegos ven Los cocos andan Y a los mudos Hace hablar Música Jesús le dijo Que quieres que haga Mi vida entera Mi vida entera La entrego a ti Música Música Haciendo lodo Cuando toco mis ojos La amistad pronto la recibí Música Música Música